Doctor, está aquí el señor Michelson y la señora Kirkpatrick. Su cita es a las dos. Y el señor Clyde. Puede pasar ahora, señor Clyde. Gracias. Hola. Tiene mejor aspecto. Ha dormido algo, ¿eh? Sí. Claro, una vez que Dexter se ha acabado, no se siente tan atormentado. Supongo que sí, doctor. Me tomé las pastillas que me dio. Eran excelentes. Acabo de despertarme hace unos minutos. He dormido durante la ejecución. Ah, muy bien. Un sueño maravilloso gracias a usted. Gracias, doctor. ¿Y qué le parece ahora? ¿Sigue pensando que podría haber hecho algo por ese pobre hombre? No. Anoche comprendí que era imposible. ¿Pero no ha cambiado de opinión? ¿Opinión? ¿He expresado alguna? Con respecto a Nancy. Oh, no tengo ninguna opinión sobre Nancy. Sé la verdad. Oí como le mentía. Si quiere creerla, es su problema. Pero no diga que yo tengo una opinión. Es usted quien tiene opiniones. Usted opina que Nancy es inocente, que Dexter era culpable y que yo soy un amante que trata de causar problemas. Es raro, pero no hay nada que pueda hacer. A los ojos de todos, usted es un psiquiatra inteligente y sus opiniones merecen ser oídas, mientras que yo soy un loco. ¿Y le gustaría que las cosas fueran al revés? No me importa estar trastornado. Mi conciencia está tranquila. He hecho lo que he podido para salvar la vida de un hombre. Y usted lo posible por impedírmelo. Pues si lo ve así, está bien. Le he prestado un servicio. Así es. Pesa sobre su conciencia. Mucho más cómodo, ¿verdad? Mucho. No obstante, en su lugar creo que ahondaría un poco más en el problema, señor Clyde. Si me permite que se lo diga, necesita tratamiento. Podría recomendarle a otro doctor. No se preocupe por mí. Mejoraré. Me ha ayudado mucho. Solo era una idea. Lo sé. Se lo agradezco. Muchas gracias. Bueno, tendré que pedirle ahora que me disculpe. No es problema en absoluto. Su tiempo es muy valioso. Tiene más personas trastornadas esperando a que les cure. Intentamos ayudar, pero tienen que estar dispuestas a ayudarse ellas. Eso es tener medio camino andado, ¿no? No le entretenaré. He pasado solo para despedirme y desearles una vida feliz a usted y Nancy. Como ya le dije, doctor, es mucha mujer. Gracias, Clay. Deseo que también usted sea feliz algún día. De acuerdo. Oiga, ¿se olvida esto? Sus honorarios. Gracias. Gracias. Gracias.